El INAI comenzó una investigación contra AMLO por divulgación de datos privados de Carlos Loret, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. INAI abrió una investigación de oficio por la publicación que el presidente hizo de un documento que contiene datos privados del periodista Carlos Loret de Mola. Esto surgió después de que Obrador mostrara durante la conferencia mañanera del 7 de abril un comprobante fiscal que estaba a nombre del periodista, el cual dejaba ver la compra de un departamento de 24 millones de pesos. El INAI señaló que envió el documento a la Unidad de Transparencia de la Oficina de la Presidencia de la República. Enel señala que el pasado 21 de abril se inició de oficio el expediente de investigación.